y es martes y se sienten la alegría, la energía, la sonrisa, qué bueno poder compartir con ustedes a través de la plataforma digital de noticias S y N. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube en este momento y desde que ustedes vean quién es nuestra invitada del día de hoy, comienza a hacer sus preguntas, sus comentarios, que ella con gusto seguro que va a responder. Miren ustedes que nos acompaña esta noche en Los Expertos. Que la sexualidad se acaba cuando la persona muere. Ella se ha convertido en la favorita de las parejas para el cuidado de su salud y vida sexual. Nos cuesta enfocarnos, entonces mi recomendación es primero que te enfoques. Ginecops Tetra, terapeuta sexual, especialista en infertilidad y defensora de los derechos de las mujeres, además conferencista y madre. La mejor recomendación es que conozcas tu cuerpo para que se va por no. En su trayectoria profesional articula el ejercicio de la ginecología en la defensa de los derechos de la mujer. Además, es autora de más de 10 publicaciones médicas y miembro de la Fundación para la Investigación y Servicio Médico Social. Difunda un mensaje de promoción de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en medios nacionales e internacionales. Su consigna es no esperes a que alguien haga el cambio, el cambio empieza en ti. Hoy recibimos a una experta, la doctora Lilian Fondé. Y una amiga de la casa, bienvenida doctora. Estoy feliz, tú sabes que este es mi clan, aquí que yo me siento en mi casa. Ya ustedes saben, Alicia y Fernando, aquí hay que buscar una camita para mí también. Ay sí, yo creo que sí. Doctora, cuando usted llega aquí, inmediatamente la obra cambia, todo el mundo se le acerca. Yo creo que aquí le hacemos consultas personales, todos calladitos, uno a uno. La gente en la calle la para, hacer las consultas así express. Claro que sí, en todas partes, Nairobi. En todas partes. ¿Tú sabes dónde? Cuando te están limpiando en los cristales, en la luz de los carros, en el semáforo, ahí te para y me tocan la puerta y yo, Dios mío, pero qué será que me va a pedir, que lo que quiere es hacer una pregunta, doctora, hacer una pregunta. Y yo, ay Dios mío, en el supermercado, en todas partes, en todas partes. Todo el mundo hace una pregunta. Y hasta afuera. Desde que yo viajo, no importa que sea Europa, Estados Unidos, ese y en ese año se ven en todas partes, en todas partes del mundo mundial, en todas. Doctora, ¿a qué usted cree que se deba esa necesidad de información de la gente? Además de que la ginecología es un asunto importante y verdad, todas debemos ir al médico, pero también habrá ignorancia, falta de información en la gente de los temas ginecológicos. Claro que sí, el auge de este segmento es sobre todo la falta de información que tiene toda la población, pero en temas del cuerpo de la mujer, tú sabes que de eso se habla poco y sobre todo se habla poco de la cintura para abajo, que es el tema donde yo trabajo, ¿verdad? Entonces, como de ese tema se habla poco, todo el mundo quiere saber, hombres y mujeres, el tema del cuidado del cuerpo, el tema de la reproducción, que es un tema muy importante, porque muchas mujeres, tú sabes que deciden posponer el embarazo y entonces se hace tarde, entonces vienen los problemas de infertilidad, también el estrés y todos los problemas de sexualidad, porque no hay nada que le guste más a los seres humanos, ¿verdad? Que la vida misma y la vida misma lleva sexualidad. Doctora, según su experiencia, porque ha trabajado ya en varias instituciones, además de que tiene consulta todo el tiempo, ha aumentado el nivel de infertilidad de la mujer en República Dominicana, quizá por este mismo aplazamiento, la Dominicana está aplazando más el momento de ser madre a una edad más avanzada quizás que antes. No es solo de República Dominicana, es en todo el mundo, la mujer tiene que prepararse más, ya no solo nos embarazamos, sino que ya tenemos otro proyecto de vida que incluye el estudio, que incluye el trabajo, y bueno, intentamos romper ese techo de cristal y llegar solamente a los mismos sitios que llegan los hombres, es que no queremos más de ahí, solamente la mitad, entonces, bueno, pues el estrés, el estrés es determinante porque los seres humanos, pero sobre todo las mujeres, somos muy cíclicas, muy naturales, y la naturaleza decidió replicarse en el cuerpo de la mujer, y un cuerpo estresado es una tierra árida, incómoda, entonces es difícil ovular, vienen los problemas hormonales, el sobrepeso, hay una epidemia, bueno, y esto en un lenguaje muy coloquial del síndrome de ovario poliquístico, pero va de la mano con el estrés, y eso trae una alimentación inadecuada porque se come rápido, no se disfruta los placeres de la vida. El placer de comer es uno de los placeres, no es solo sexo, también el comer es un placer, y comemos para salir del paso porque tenemos hambre. O sea, doctora, que podemos decir que un enemigo de la fertilidad de la mujer en este momento es el estrés. El estrés, el estrés y posponer la fertilidad en las mujeres, porque la biología va por un lado y la sociedad se ha organizado de otra, vamos a dejarlo así para no dejarlo de todo el sistema, ¿verdad? Porque es el sistema. Entonces van divorciadas. Exacto, porque el cuerpo de la mujer es hábil para embarazarse, sobre todo de buena calidad por encima de los 19 años. Desde 19 a 30 años la mujer se embaraza fácilmente, pero hoy a los 30 años muchas mujeres, sobre todo aquellas que tienen la oportunidad de estudiar, de prepararse y llegar a un trabajo, pues se están pensando más tarde, entonces más tarde ahí vienen los problemas de infertilidad. Yo tengo tiempo, soy joven, déjame hacer ahora un posgrado, déjame a coger un trabajo. O no tengo pareja, porque no te creas que los hombres están fáciles, los hombres no quieren compromiso. Sí, hay una situación. Eso es un tema. Con muchas amigas solteras, hay como una situación. Sí, y nosotros ahora lo estamos manteniendo a ellos, esto es igual, es el liberalismo, claro, porque un hombre solo es un hombre codiciado, ¿verdad? Y cotizado. Una mujer sola, bueno, algo le pasa. Entonces, todos esos son estereotipos de género que nos afectan a nosotras, entonces no estamos completos si no tenemos un hombre, y un hombre solo, es un hombre súper completo. Doctora, dirán ahora en casa, bueno, yo me imagino que la doctora tiene que tener el de ella ahí, agarrado, porque una mujer que sabe del área, sabe de la cintura hacia abajo. Doctora, usted está en este momento acompañada, está soltera, ¿cómo está? Tengo pareja, tengo una pareja. No estoy casada, estoy divorciada, tengo un hijo, pero sí tengo pareja. Tiene pareja, qué buena noticia. Pero todos los que no saben que tengo pareja, pero es que soy la vida privada mía y vaya que privada. Doctora, usted es madre muy madre, constantemente nosotros conocemos a su hijo, sabemos de la relación tan cercana, ¿qué tal ha sido vivir esta etapa de madre ya de un hombre adulto? Sí, se me hizo grande, pues mi hijo Carlos Manuel tiene ya 25 años, porque el tiempo pasa, y bueno, tiene sus secuelas, no todo es negativo, muchas cosas positivas del paso del tiempo. Sí, yo me embaracé a los 26 años, en esa época era algo muy normal, o sea, tocaba, hoy 26 años es muy joven, de verdad, porque hoy 26 años tú estás saliendo de la primera carrera, porque es así, ¿de cuál carrera tú vas? ¿De cuál máster tú vas? Porque ahora no basta con la carrera, hay que hacer un máster y otro y otro. Y bueno, tuve seis años de casada, donde aprendí muchísimo de las relaciones de pareja, estuve en mis altas y mis bajas, ¿verdad? Y tengo un hijo, un hijo maravilloso, y creo que la maternidad, por decisión, es una maravilla. No te voy a decir que todo es bueno, eso es falso, eso implica una responsabilidad tan grande, que hay que estar muy segura de que tú quieres, sobre todo porque la maternidad no se acaba nunca, ni siquiera después que te mueres, porque cuando yo tengo una complicación, una necesidad o una hiperalegría, casi el inconsciente, llama a mi madre, y muchas veces la siento. Entonces, ser madre o padre, madre, porque hay padres que la verdad que se involucra muchísimo y cada vez más, es una responsabilidad de por vida, y yo le agregaría que hasta espiritual, implica mucho trabajo, porque ellos no son chiquitos y bonitos, ¿no? Ojalá, lo bueno es el embarazo, pero ellos crecen, y se hacen adolescentes. Y justamente en adolescencia, me quiero detener, recibimos constantemente preguntas de madres que quieren saber cómo lidiar con el tema, con sus adolescentes, de la sexualidad, ante la falta de educación sexual que hay en nuestro país a nivel general, de que nosotros mismos quizás en casa nos cohibimos, porque venimos de una cultura que no nos hablan del tema abiertamente. Usted como madre, ¿cómo le puede decir a esas que nos están viendo en casa en este momento, cómo pueden abordar este tema, cómo usted lo hizo? Bueno, yo tengo más herramientas que todas las que no han estudiado medicina, eso tengo que decirlo, porque mi hijo, por ejemplo, cuando tenía 6, 7 años, yo le puse un pepino y le dije, mira, así se pone el preservativo, y esa es la mejor forma de tú protegerte, y yo quiero que tú tengas los hijos que tú quieras, y cuando tú decidas que absolutamente nadie salga embarazado de ti, si tú no lo decides, porque eso es una realidad, él tiene que ser responsable de tu sexualidad, y también le celebre todo lo que era conocer su cuerpo, y conocer su cuerpo incluye la masturbación, y eso es muy positivo, y algo importantísimo es el respeto a otros seres humanos, incluyendo a otras mujeres, porque en esta sociedad ser un hombre es como, ve a ver cuántas mujeres puedes conseguir, entonces hay que respetar al otro, y a la otra, y tengo la suerte de tener una familia muy cerca, muy unida, entonces yo le decía, mira Carlos, imagínate que a Carolina la van a tratar como tú tratas a tu pareja, te gustaría que te la hicieran sufrir a tu primita hermana, entonces pues eso, cuando tú pones el contacto contigo mismo, tú no le puedes hacer a otro lo que tú no quieres que te hagan a ti, porque dando es como recibimos, entonces información, más información, información, pero información según la edad, porque claro, cuando él me decía, mami, y la pornografía, y yo, mira, cada edad tiene su encanto, pero tú siendo un adolescente, 12, 13 años, dedicarte a ver pornografía, es como darle a un bebé un four-wheel, o sea, no lo vas a ver manejar, y todo tiene que estar supervisado, coordinado, pero sobre todo en la comunicación. Usted tiene el conocimiento, obviamente, en el área, pero cómo saber, cómo administrar la información que se da a los hijos según la edad que tengan, por ejemplo, a los siete años, qué se le puede decir, qué usted le dijo a su hijo en ese momento, y cómo entonces va administrando esa información según los años. Como te dije, le enseñé el preservativo, porque en mi casa hay preservativo, porque trabajo con educación, entonces él lo ha visto, él lo ha oído, lo llevó a la escuela, en ese momento estaba en una escuela católica. Y no creó un caos. Lo hicieron quemarlo, porque claro, como adolescente al fin, él lo llevó a todos los niños, y ahí mismo, bueno, pues, como todo niño, genera curiosidad. Darle información, entonces, hablarle de la sexualidad, no como algo negativo, como algo positivo, pero es tuyo. O sea, tu sexualidad es tuya, tú no la tienes que exhibir a todo el mundo, es muy privada, es muy tuya, pero es muy placentera, eso te va a servir para tú disfrutar la vida, pero también para tener los hijos cuando tú quieras. Ahora, no te expongas, porque ese cuerpo que tú tienes ahora, es el que va a tener toda la vida, y no quiero que te enfermes, ni quiero que otra persona se enferme por ti. Entonces, es darle información, a partir de ahí, por ejemplo, si son niñas, hablarle del embarazo, pero hablarle de la sexualidad, de lo rico que es el sexo, de lo rico que es estar enamorado, de lo rico que es compartir con tu ser querido, y bueno, a partir de ahí, bueno, pues, todo lo que implica la sexualidad, que no es solo el coito, porque limitar la sexualidad al coito, es lo que nos han impuesto, y la sexualidad está en una mirada, en una caricia, en un beso, en un beso en el cuello, en un beso en la mano, o sea, todo es sexual, si no vamos a ver, ¿verdad? Ah, los juguetes sexuales son muy importantes, una vez me llamó los juguetes sexuales y me dijo, mami, ¿tú crees que la novia me va a dejar porque yo le regalo este juguete sexual? Y yo le dije, ay no, mijo, ojalá, ojalá a mí también, o sea, como que todo eso debe de fluir en la normalidad, porque sobre todo fuera, todo eso está, en internet eso está en todas partes, en las redes sociales eso está en todas partes. Doctora, tú sabes que la gente me comentaba, cuando le dije, vamos a ser los expertos con la doctora Lilian, fue donde comenzaron a comentarme DM, decía que, pero la doctora se ve así siempre como tan chévere, como coqueta, como chévere, doctora, usted siempre fue así, o eso ya es con los años, la experiencia, la información, o usted siempre fue así, jovencita, como, usted tiene como una coquetura, como coqueta, doctora. Ay, yo nací con esto, la humildad, la humildad, yo pienso que sí, que yo soy coqueta desde niña, inclusive mi madre decía, ninguno, nosotros somos tres, tres mujeres, ninguna de ustedes sacó mi sexapil, y yo, mami, ¿qué es eso? Porque si es coqueta, yo soy, pero el tuyo no, porque el tuyo es tuyo, pero yo pienso que sí, que eso es una alegría interna que todo el mundo tiene, ahora yo lo que sí creo que tengo es el permiso de expresarla, y ¿sabes qué? Que con el paso del tiempo más, pero yo pienso que lo que yo tengo es un permiso a que la gente sepa que yo soy un ser sexuado. ¿Nos colpimos mucho las mujeres de expresarnos libremente? Mujeres y hombres, mujeres y hombres, o sea, como que no tenemos los pies en la tierra, muchas veces creemos que somos solo un alma, y si el alma no tuviese un cuerpo, entonces, ¿cómo se hace? Entonces, yo tengo un cuerpo como todos los seres humanos, y lo disfruto, y creo que es parte de mí, y es mi fortaleza, inclusive, y estos ojos que mira tan intensamente, me lo dio Dios, señores, y mira que miran. ¿Y cómo miran? Las doctoras me dejan muchísimas veces, porque abiertan el programa, porque a veces a dar una respuesta, que yo cuando regresan a cámara no sé qué decir, porque todavía nos ruborizamos con cosas que deben ser de conocimiento, y que deben ser normales, verlas con normalidad. A su consulta, doctora, si pudiera mencionarnos quizás algo específico, ¿por qué más llegan las pacientes? ¿Cuál sería quizás, de este caso tengo que verlo todos los días, por lo menos uno? Flujo, leucorrea. Lo que estamos... Flujo, infecciones vaginales la más frecuente, porque no hay forma, bueno, sí la va a haber, porque la va a haber, de que entendamos que la mejor manera de evitar las infecciones de transmisión sexual, si no queremos un embarazo, es usar el preservativo, porque nadie es dueño de nadie. Hay mucha resistencia aún al preservativo. Sí, porque es que no está en la educación, eso hay que enseñarlo desde pequeñitos, desde pequeñitos, que forme parte de tu imaginario, y lo he dicho un montón de veces, ya va a ser 10 años que vine de España, y en España desde niño lo empiezan a manejar, y a jugar, y a hacer vejiga, y ellos no conciben una vida sexual sin preservativo. Usted que no la conciben. Ahora, además de que está formada, también usted es formadora, ¿a qué edad sería lo ideal para que se comience a hablar del uso de preservativo en los niños para orientarles sobre educación sexual? Mira, anteriormente se hablaba de los 6, 7 años, pero ya hoy los niños tienen internet antes, tienen computadora de los 3 años, cuando ellos empiezan a ver y qué hace una niña embarazada, y cómo se embaraza una niña, los niños y las niñas te van preguntando lo que quieren saber, entonces es muy importante que en ese momento que te hagan esas preguntas, que tú te quedas fría, fluye, porque si te hacen la pregunta es porque está lista para la respuesta, entonces si ahí le bloqueamos la información, no importa la edad que tengan, entonces ahí cortamos el vínculo, es el mejor momento a la edad que ellos te empiecen a preguntar, y si no te han preguntado, por timidez, no porque no sepan, porque no solo ellas y ellos, sino los amiguitos y las amiguitas ya empiezan a comentar, o la hermanita que le llegó a la menstruación, la hermanita que tiene un novio, o lo vio en las redes sociales, o su artista preferida se besó con otra mujer y hizo un video y lo subió a las redes, todo eso lo ven los niños, y comentan y preguntan, entonces todo eso hay que preguntar, hay que responderlo cuando te empiecen a preguntar, anteriormente se empezaba a hablar a los 6, 7 años, sobre todo de la seguridad, de que nadie te puede tocar, desde que tú la estás bañando o lo estás bañando, no importa que sea hombre o mujer, nadie puede tocarte, porque hay muchos casos de violación, hay muchísimos casos de insectos, no solamente la persona que lo cuida, sino cualquiera persona de autoridad del entorno, entonces la mejor forma es desde que empiece a preguntar, y sobre todo el cuidado de su cuerpo, como un templo, porque ese es tu templo, con ese cuerpo es que tú vas a vivir hasta los 90 años, entonces ese cuerpo tú lo tienes que cuidar, y eso no se enseña de adulto, eso se enseña desde pequeñito, cuídalo, protégelo, no lo maltrate, no dejes que nadie te maltrate, porque ese cuerpo es que te va a ayudar a ser madre o padre, y vas a vivir hasta más de 90 años. Es ese rol en casa, en las escuelas, cuál debería ser el aporte en cuanto a formación, la educación sexual, para también ayudar en políticas de prevención en cuanto al embarazo en adolescente en nuestro país, que es uno de los más altos de toda América Latina, índices que continúan en aumento constantemente, ¿qué se puede hacer? Se da el mismo factor, debería de hablarse de educación sexual desde los 6, 7 años, los niños empiezan a tocarse su cuerpo antes, y eso lo empiezan a socializar con sus compañeros, ¿qué significa esto? Pero de la manera más natural, de la manera más natural, ellos se entretienen o chupándose el dedo, o tocándose sus genitales para descubrirlo, entonces hay que empezar a hablar ahí mismo, pero con fluidez, no negándolo, sino mira, este no es el momento para hacerlo, qué significa tocar tu cuerpo, y luego cómo van cambiando los genitales, qué importancia tiene que tú te cuides, que no te regales, eso empieza desde la primera infancia, y en la escuela es vital, los niños pasan más tiempo en la escuela que en la casa, o sea, la madre o el padre, pero vamos a imaginar que la madre, porque hemos delegado esa responsabilidad a la madre, están menos tiempo con sus hijos y sus hijas, que la escuela, entonces la escuela hay que hablarle del cuidado del cuerpo, de qué es la menstruación, yo estoy trabajando el tema de la menstruación, y es maravilloso, como los hombres, los niños, ven la menstruación como algo normal, porque a mi mamá le da y a todas las niñas le da, y de hecho todas se ponen un abrigo en la cintura cuando tienen la menstruación, para ocultarlo, para ocultarlo, porque una vergüenza, pero ya todas ellas, ya todos ellos se enteraron, porque ella se lo dijo con el lenguaje corporal, que dice lo que tú callas, entonces hay muchos mitos alrededor de algo tan y tan normal como menstruar. ¿Cuáles son los principales mitos sobre la menstruación que todavía persisten en nuestra sociedad? Que es una enfermedad, que duele, que tienes prohibiciones como divertirte, como salir, como ir a la playa, como jugar y tener sexo. ¿Se puede? Claro que sí, siempre y cuando ellos ambos quieran, pero fíjate. Si ambas partes están de acuerdo. Que ellas no están de acuerdo, pero lo hacen para complacerlo. Y ellos, no les gusta que ella me instrube, pero con su sexo no se maneja, no se negocia. Aquí hay sexo con menstruación y sin menstruación. O sea, que al final hay un acuerdo sin nadie estar de acuerdo. No, no, ellos lo disfrutan muchísimo, pero ellas están más preocupadas por no ensuciarse, porque él no se dé cuenta. Oye, usted se pone un tampón hasta el fondo y nadie se enteró. Claro, porque hay que darle herramienta. Y si están de acuerdo y no quieren el tampón, pues. Y si no quiere tener relaciones porque no quieres, no es solo coito. Insisto que no es solo coito. Hay muchísimas formas de disfrutar la sexualidad que no es solo el coito. Y si no quieres, no quieres. Victoria, todavía hay en muchos lugares del país y muchas madres que te dicen que de la menstruación tú no te puedes lavar la cabeza. Ay, ni lavar. No, tú no puedes hacer nada, tú no puedes salir. Es como, como usted decía, una enfermedad. Realmente no se puede hacer nada estético porque usted tenga la menstruación. Te puedes hacer todo lo que tú quieras y algo más. Y fíjate la contradicción de la menstruación. Que te dicen eso es natural, pero que nadie se entere. No solamente la toalla sanitaria o si usan tampón, lo echan al zafacón, sino que en el baño lo envuelven en papel y lo ponen una fundita para que nadie sepa que ella es mujer. Que ella es mujer porque lo normal es que ella menstruen. Entonces, es una negación de su propio cuerpo. Cuando tú niegas tu propio cuerpo, tú niegas la menstruación y no hay nada más natural que menstruar. Antes de llegar la menstruación, ya las niñas están esperando algo negativo, pero algo que la hace grande. Ah, algo importantísimo, que ya es un riesgo porque te puede embarazar. Pero si las niñas no se embarazan solas, hay que embarazarla. Y eso tiene que quedar bien claro. Entonces, ser mujer no es estar enferma y no es ser un factor de riesgo. Eso lo tenemos que aprender en la escuela porque las madres están trabajando, porque no es verdad que tú puedes vivir con un solo sueldo. Y eso cuando tienes la pareja, que hay muchas mujeres que manejan a sus hijos y sus hijas solas. Sí. Entonces, la escuela tiene un rol determinante en todo este proceso. Sobre todo el hecho de que se maneje la desconstrucción de los estereotipos de género. O sea, el cuerpo de la mujer no está sucio. El cuerpo de la mujer está tan limpio que el universo, Dios, la naturaleza, decidió replicarse en él. O sea, el embarazo se da en el cuerpo de la mujer. La luna, que tiene 28 días del ciclo lunar, también la mujer. O sea, todo eso es un poder positivo. Entonces, no lo podemos vender y no los han vendido como algo negativo y sucio. De hecho, en la antigüedad, las mujeres no podían entrar al templo menstruando. Porque era considerado que estaban sucias. Entonces, eso tiene que cambiar y menstruar es una bendición. Así que lávese su cabeza, haga todo lo que tenga que hacer, salga el ejercicio. Lavarse, teñirse, hacer todo lo que usted quiera. Teñirse, o sea, todos los químicos también. Y derrizarse, todo lo que usted quiera. No importa que usted esté menstruando. Al contrario, estar menstruando quiere decir que no estás embarazada en caso de que no quieras un embarazo. Y estar menstruando quiere decir que te puedes embarazar en caso de que busques un embarazo. O sea, que por todas partes la menstruación es una bendición. Pero nos han vendido lo contrario y el mercado se ha beneficiado. Y muchas mujeres dicen, ah, no, porque imagínate, ¿cómo le van a dar ese puesto a esa mujer? Porque cuando le llega la menstruación se pone insoportable. Y déjame decirte, Nairobi, que la etapa premenstrual, lo que la ciencia llama síndrome premenstrual, es una etapa donde la sensibilidad de la mujer está exacerbada. O sea, ella todo lo siente más. Si le va a doler es un dolor insoportable. Pero si va a disfrutar, muchachos, es el órgano de tu vida. Ahí le están dando a la doctora unos secretitos para que aprovechen ese síndrome premenstrual. Inclusive las artistas te lo dicen, doctora, es que es el mejor momento para yo pintar. Es que me fluyen las ideas de una forma maravillosa. ¿Por qué? Porque todo el universo apuesta a la naturaleza. Mira qué buena apuesta. Disfruten la menstruación, disfruten lo que es maravilloso. Y después que se va, ay, Dios mío, ya yo no me instruo, ya yo no sirvo. Tampoco es así. O sea, hemos tenido el privilegio de menstruar y qué maravilla. Porque tú sabes qué, después que se va, que la disfrutamos. Ahí la extrañamos. No te voy a decir que la extrañamos, porque la verdad es que yo siento que No la menstruación, los beneficios, los beneficios. No, porque los beneficios están aquí. Continúan. Están inside. Es que eso está adentro, es que eso es nada del presidente de fuera. Usted me lo puede decir a la doctora. Inside. Claro, porque nosotros no somos solo hormonal. Nosotros somos sobre todo actitud. Actitud ante la vida. Nosotros tenemos todos y todas demasiados privilegios como estar, para estar fijándonos en lo que nos falta. Y hay muchísimo que mirar. Y no es que dice África, en República Dominicana, hay muchísima gente que quisiera tener lo que tú tienes. Entonces, ¿cómo va a ser que tú estés enfocada en lo que me falta? Cuando para empezar tienes vida. Doctora, usted es ginecostetra, pero también tiene experiencia, y bueno, aquí lo vemos todos los días, con el tema de relación de pareja, el abordaje de esta área. Cuéntanos un poquito de su, primero, de su desarrollo profesional. Usted ha pasado por varias áreas que la gente, inclusive, desconoce información, ha trabajado en el ministerio, como formadora, ha dado charlas, pero también lucha con los derechos de la mujer por la igualdad. Cuéntanos un poquito de esta trayectoria. Bueno, mira, yo estudié medicina, luego en Integro, luego hice ginecología, y me fui a México a estudiar reproducción asistida. ¿Por qué? Porque me dijeron que tenía que estudiar eso, porque eso es lo que estaba de moda. Y bueno, yo formo parte de la sociedad. Cuando llegué, me di cuenta que no, que aquí lo que había es un embarazo en adolescente que nos tiene perpetuados en la pobreza, y sobre todo es un tema de discriminación, porque las mujeres cuando se embarazan tan jóvenes, no tienen la posibilidad de desarrollarse como seres humanos y tener una vida plena. Luego empecé a trabajar en el ministerio, además de trabajar en el hospital, un pluriempleo, como todos los médicos y las médicas de este país, porque no hay de otra que el sueldo no da, y gracias a la empleada de mi casa, que quiero reconocer, la virgencita, que me ayudó muchísimo con la crianza de mi hijo, porque yo trabajaba a tres turnos, porque no hay de otra, es que no hay de otra. Ahora voy di, que más suelta, mentira. Uno sigue trabajando varios turnos, o sea que ese es el sistema, porque no da. Entonces entré al ministerio de salud a trabajar en la dirección de materno, infantil y adolescentes. Ahí tuve muchísimas oportunidades de poder influir dentro de mi visión para reducir el embarazo en adolescentes, pero sobre todo el tema de la humanización de la atención en salud, porque igual yo me siento sumamente privilegiada. Hoy me están mirando aquí pacientes que tuve en el hospital cuando estaba haciendo la residencia, y me siguen ahí monitoreando, doctora, qué lindo le quedé el color, doctora, qué lindo, mira, le presento a mi hija. O sea, eso para mí es un valor infinito, o cuando me llevan la hija, me digo, mira, le puse tu nombre y estudié medicina como tú. Es una responsabilidad muy grande, y yo me siento súper orgullosa y súper privilegiada, pero hay que humanizar el sistema de salud. Y mi tiempo en el ministerio de salud ha sido sobre todo para tratar de humanizar el sistema de salud, porque todos y todas merecemos un trato digno. y es cierto que hay que vivir y que hay que trabajar y que todo cuesta, pero la salud no puede ser un negocio, es que no puede ser. Y luego trabajo ahora como coordinadora de la oficina de género, que es uno de los temas que más me gusta, porque desde que me puse los lentes de género en el 2005, pues creo que sí, que hay mucha discriminación. Yo nunca me sentiría discriminada, yo mamacita, aquí llegué, ábranse puertas. ¿No toda diferencia luego de dominarlo, en qué consistía realmente todo lo que tiene que ver con equidad de género? Pero claro que sí, pero abismal. O sea, de una manera tal que tú no te lo puedes quitar los lentes, para nada te lo puedes quitar. Te pusiste esos lentes y no te lo puedes quitar. Yo recuerdo que hace unos años pasaba por la periodista Enrique Ureña, salía de la consulta en el Centro Médico UCE y ahí en el Teatro Nacional hay un letrero de la Feria del Libro y está el pelo de una mujer con unos rizos verdes, que parecía así una serpiente. Y para que vayas a leer entonces al hombre todo en masculino, uf, inmediatamente llamé a los medios, ven acá, esto es un mensaje que la mujer es la diabólica y el que lee es los hombres. No, eso no es verdad. O sea, todo tiene poder. Y la mujer en esta cultura, pero eso se puede cambiar, siempre está debajo del hombre. Y el mensaje es como la mala. O sea, menstrual es algo malo. Pero inclusive hay mujeres que dicen, es que si tú tienes relaciones con un hombre, tú le puedes hacer daño por la menstruación al hombre. Y a partir de ahí, pues hay un techo de cristal que todo se concibe masculino. Y sí, cada vez lo veo más, cada vez lo veo más. ¿No ha sentido en algún momento usted discriminación? Uy, pero muchacha, n número de veces, n número de veces, n, o sea, cuando digo eres infinitas veces. ¿Y recuerda alguno puntualmente que le haya llamado la atención o que haya sido reciente, diga, wow, el techo de cristal, hasta ahí, de ahí para arriba solo los hombres, formación no falta, formación no falta, pero de ahí para arriba somos los hombres. Yo tengo mucha ventaja y a eso es que apuesto. Y la ventaja es, ay, que yo me siento amada. De verdad, yo me siento muy querida por mi madre y por mi padre y por una gran parte de la sociedad. Y eso te abre puertas. No es solo trabajar en los medios, es tú saber que Dios te ama y que tú no viniste a este mundo por casualidad. Tú viniste a multiplicar el amor y eso abre puertas. Muchas puertas te abren, pero hay mucha discriminación en todos los ambientes, sobre todo en los ambientes de poder. Y muchas veces queremos criticarla. Ah, no, ya llegó hasta ahí y enseguida te ponen un calificativo negativo, pero nadie sabe las tres tandas de trabajo que tú tienes. Ay, yo llevo ahí por relaciones, eso es porque tal cosa y te califican y te encasillan inclusive. Pero eso con las mujeres, con los hombres no. Los hombres, pues, la calificación porque son profesionales y se validan. Pero eso se ve a todos los niveles. Las mujeres estamos muy entretenidas y dedicamos muchísimo tiempo a Nairobi, al cuerpo. Y esas son horas de trabajo, pero no de gimnasio, sino que el pelo, que el maquillaje, que la ropa, que los zapatos, que las uñas, que esto, que lo otro. O sea, es una jornada de trabajo y cada vez que yo veo que Martín, un polvito y para adelante voy, concho, le me da una envidia de la buena. Una envidia de la buena. Pero eso tú lo calculas, en 50 años, es un tiempo que tú puedes invertir en otro sitio. O, por ejemplo, tú como mujer que no puedes salir sola en la noche. Porque es un riesgo. Es un riesgo a tu vida y es un riesgo porque todos los hombres creen que tú te estás regalando. Ah, sí, igual que si estás sola en algún lugar. Claro. Está en búsqueda de algo. Sí, y eso se ve en las niñas. Las niñas empiezan desde pequeñitas a hacerse el tubi, que el de risada, y que esto, pero cuando le toca jugar, ay, no, que yo no puedo ir a la playa, porque se me daña el pelo. Los hombres no tienen ese problema. Y, por ejemplo, el acceso a la tecnología, te excluyen inmediatamente porque las mujeres no saben de eso. No, nunca. Pero eso desde niña. Y entonces, a ver, a ver, entonces estamos solo en servicio, pero tú te vas, por ejemplo, al departamento de tecnología de impuestos internos y son 30 hombres. 30 hombres. Mucha gente habla de que. Y son muy bien pagos. Ajá. Pero muy bien pagos. Ajá. Porque no se remunera igual tampoco. Doctora, mucha gente habla de que siente que tiene una misión en la vida. Tiene un objetivo. Lo identifican a lo largo de los años mucha gente. Otros desde muy pequeños dicen, lo que yo quiero es esto, lograr esto. ¿Usted siente que tiene una misión, algo todavía por lograr o qué aportar? ¿Qué sería eso? Bueno, a mí me gustaría que todas las mujeres a las que yo pueda llegar entiendan que su herramienta más importante de trabajo y desde el punto de vista del empoderamiento es el contacto con su cuerpo. Y cuando digo con su cuerpo, no estoy hablando de sus genitales. Es con su cuerpo. El cuerpo te dice lo que quiere. El cuerpo te dice con dolor que anda mal en tu vida. El cuerpo te dice hacia dónde ir. Ese cuerpo es como el carro. Y si tú no cuidas tu carro, tú no va para ninguna parte. Tú a tu vehículo, bueno, le echa el mejor combustible. Entonces tú tienes que comer la comida de la mejor calidad del mundo y dedicarte tiempo a ti. Y sobre todo reverenciar tu cuerpo con reposo, con amor, con cuidado, con crema, con masaje y con sexo si tú quieres. Si tú quieres. Porque no es sexo para complacer al otro, sino orgasmo para aliviar el alma. O sea, me gustaría que las mujeres amaran su cuerpo, incluyendo su sexualidad, pero sobre todo su cuerpo. Porque al final de cuentas el alma va o viene, pero este cuerpo es el único. Entonces sí me gustaría que a través de lo que yo intento dar, todas las mujeres que están a mi alrededor disfruten más su cuerpo en cada edad. Porque a los 50 no vas a tener el cuerpo de los 15, pero tampoco vas a tener la experiencia de los 50 a los 15. O sea, que todo tiene su encanto. Y aprovechar cada etapa y vivir la plenitud. Sí, yo pienso que sí. Eso es lo que más me gustaría que la, ayudar y a humanizar. A que la gente se mire a los ojos. Miren qué bello los ojos de Nauri. Pero yo quiero mirarle a los ojos. No, no miramos a los ojos de Nauri. No le damos vergüenza. No da pena. Si yo te miro a los ojos, ay, esa muchacha le dieron a, no, yo te amo. Y lo digo porque sí, porque somos las dos hijas de Dios y que yo estoy feliz de haberte conocido. Y he bailado en tu boda, que quisiera que replicáramos la boda. Ay, doctora, qué bueno tenerla aquí. El tiempo se pasa rapidísimo. Ya el tiempo voló. Gracias. Yo quería hablar de mi currículum. Gracias, de verdad. Aunque al inicio dimos un poquito, ¿verdad? De manera que la gente supiera quién es y el valor que tiene, no solamente como mujer, como ser humano y todo lo que tiene que aportar a la sociedad, sino también quién es Lilian Fonder, que la gente la ve todos los días. Y estamos tan rapiditos con las preguntas del día a día y quizá desconocen primero toda la formación que hay detrás para poder emitir una respuesta de esa manera tan rápida, de manera objetiva. Pero el calor humano que tiene Lilian Fonder, y cuando llega aquí, todo el mundo lo sabe y lo siente. Gracias por estar con nosotros de verdad aquí en Los Expertos. Muchísimas gracias. El placer es mío, como siempre. Y nada, sean felices, señores, que esto no es para siempre. Esto es de paso. Gracias, doctora. A ustedes también. Gracias por acompañarnos. Recuerden que esta entrevista se queda colgada en nuestro canal de YouTube para que usted pueda repetir las veces que la considere necesaria. Cosa los consejitos de la doctora. ¿Cómo fue lo que dijo Lilian ahorita? La repite, la da para atrás. Así que activa la campanita y le llegan todas las notificaciones de Los Expertos todos los martes. Bye, bye y buen resto de la noche. Gracias. Informar con criterio, coherencia y objetividad. Tiene el placer.